El Cerro Chachí La luna en la nieve me llena de luz Es mío el silencio y me gusta andar De un cielo estrellero bebiendo la paz Mi soñar despierta mirando pasar Un piño de nubes que faldeando va Voy siguiendo las pircas antiguas Por senderos que unieron ayer Tu espinazo del zorro hasta el ragüe Y bajaban así aluminé Los pehuenes que ya me conocen Parecieran querer saludar Desde el fondo de su tiempo Esta sangre que me hace andar Me gusta ser noche donde pueda huir Del arroyo niño cantar para mí Y en la soledad de mi libertad La más bella cosa que la vida puede darnos Es la juventud más poco a poco se irá A veinte años pues ¿Qué esperas tú ahí? Haz una maleta Llega la hora de partir Como un gran amigo Que de pronto te abandona Así me he marchado Para no retornar más Quizás he cambiado Yo vivo mi vida Si vieras como te recuerdo Junto a ella también Pueblo ¿Dónde se nace? Es como el primer beso No te puedo olvidar Pueblo Yo fui un ingrato Y ella moría Si lo había regresado Pueblo Ella lo entiende Que en fondo En fondo En fondo No se vive Solo por amor No No sabes No No sabes Mas pueblo mío Esta es la verdad Doe gracias al cielo Pues a mí me ha ido bien Y aquella maleta Quien se la recuerda ya Tengo casi todo Mas si pienso bien Algo a mí me falta Y eso es solamente tú Pueblo ¿Dónde se nace? Es como el primer beso No te puedo olvidar Pueblo Yo fui un ingrato Y ella moría Si no había regresado Pueblo Pueblo Ella no entiende Que en fondo En fondo En fondo No se vive Solo por amor No No sabe No Mas pueblo Mío Esta es la verdad Ella no entiende Ella no entiende